Él niega también de la impreparación del Paraguay para la guerra del Chaco y se basa más en los datos de Ángel E. Río que los de Antonio E. González. Él reconoce que el estudio es muy interesante de Antonio E. González, pero no le da crédito. Sin embargo, yo he leído esos dos tomos con más de 600 páginas sobre la infección del Paraguay que escribió el coronel González, Antonio E. Y él afirma rotundamente, de una manera rotunda, que nosotros no estábamos preparados. Y hace la comparación con los datos que presentó o que publicó Ángel F. Ríos, que era del Partido Liberal. Resulta que hay que hacer una pequeña, gran diferencia. El coronel Antonio E. González fue combatiente. Hizo tres años de guerra. Ángel F. Ríos fue médico. Él no conoció un servido de una bala boliviana. Más podía opinar. Él niega categóricamente la existencia de los fusiles en Mata Paraguayos. Y la historia nos dice que el coronel Franco llevó uno de esos fusiles en el Parlamento y disparó los cinco tiros hacia el barro de la Chacarita, ahí sobre el río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!